Comenzamos rápidamente con una entrevista que hizo Erika a los hermanos Cerezo. Pierre estuvo en Mendoza y por supuesto Boomerang estuvo así. Y como en Boomerang todo lo que va tiene que volver. Volvieron a la provincia de Mendoza los amigos de Pierre. Bienvenidos, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andás? Muy contentos. Muy contentos de estar de nuevo acá en Mendoza. Ciudad que nos siempre nos trató de la mejor manera. Así que bueno, acá preparándonos para salir a tocar. ¿Cómo es tocar en contexto de pandemia, respetando protocolos, ahora con un show acústico? Imagino que tiene sus cosas buenas también, Diego. Hacer nuevas versiones y estar cerquita de la gente, ¿no? Mirá, la verdad que teníamos muchas ganas, bueno, primero de volver a salir al ruedo. Pues lo necesitábamos. Yo creo que la música y el rock and roll también es esencial. No solo para nosotros, sino también para la gente. Y bueno, en estas versiones nuevas o que estamos incursionando acústicas, la verdad que está muy bueno. La gente, por lo pronto, lo ha recibido muy bien. Así que es una hermosa oportunidad para estar acá en Mendoza. A Ramiro le pregunto, más de 20 años girando con la banda, ¿cuál es el secreto, no? Para durar tanto y cómo es trabajar con la familia también. Pero, o sea, nos encontramos arriba del escenario, digámoslo así. Después tratamos de estar separados. Sí, no, no, la ensayamos. La realidad es que estamos ensayando un poco menos justamente por el tema este, para juntarnos menos cantidad de veces. Pero sí, el año pasado estuvimos trabajando en este material justamente a distancia con el ingeniero de sonido, con el chico que editó las imágenes. Bueno, el DVD que se llama Flores de Rock and Roll quedó terrible. La verdad que estamos muy contentos. Y además el audio de todas esas canciones está también subido en todas las plataformas digitales. Hay canciones en vivo que están registradas por primera vez, como Herido y Coleando, Puñalada Certera. Después están los clásicos, Sacrificio Rock and Roll, Ilusión, que también hay otras versiones en vivo. Pero es la manera de poder ver temas más recientes de nuestra discografía. Podrís ver y escuchar y con la gente ahí. Así que muy contentos. El parate de la pandemia les hizo replantearse algunas cosas. Quizás tenían algo en mente y ahora quieren escribir nuevas canciones o pensar nuevos artistas para invitar para un próximo disco tal vez. Mirá, nosotros previo a la pandemia en marzo ya habíamos grabado dos canciones nuevas. Estábamos en el marco... Bueno, esto también tiene que ver con los 25 años de Pierre y demás. Estábamos, bueno, planeando el primer show de Pierre electroacústico en un teatro de Capital que íbamos a trasladar después a todo el país. Bueno, tuvimos que replantearnos todo desde el punto de vista artístico. Ahí fue que agarramos las imágenes y el audio de Flores de Rock and Roll e hicimos un laburo que quedó bárbaro. Ahora estamos, bueno, con las dos canciones nuevas que están ya al primer corte, por decirlo de alguna forma, está por salir. Y bueno, nosotros mientras se pueda tocar, mientras podamos estar presentes, vamos a salir a la ruta y a tocar rock and roll. Así que acá estamos, previos al show, con muchas ganas de salir a tocar, de disfrutar nosotros y que disfrute la gente. ¿Cómo es tocar en cada show cuando la gente te pide la ilusión, cuando te pide sacrificio y rock and roll? Yo digo, me encanta preguntar eso, que son como sus hijitos, pero ¿son sus hijitos amados o sus hijitos ya? Bueno, gracias, tenemos más canciones. No, no, son nuestros hijos amados. Ojo con eso de querer siempre a los más chicos, porque yo que soy el más grande, ¿viste? Es como que vienen después los más chiquitos y pobrecitos, no sé qué. Sí, seguimos siendo, yo sigo siendo, digamos, un hijo, lo mismo con sacrificio y rock and roll y la ilusión que me condena. Así que me encanta tocarlos y además porque la gente quiere escuchar esos temas en los lugares donde vamos y también el resto, porque de hecho nosotros tocamos 20 canciones por show para poner un promedio y cantan todas. Pero bueno, esas son canciones populares, que incluso las corean en las tribunas de fútbol, ¿viste? Las melodías y son justamente nuestros hijos mayores. El 2020 fue de mucho sacrificio. ¿Escuchaste la pregunta? Te va a encantar. ¿El 2021 se viene con mucho rock and roll? Toda la vida con mucho rock and roll. Tienes una banda de rock and roll federal que siempre vamos a estar donde la gente nos pida. Ahora estamos tomando cerveza, pero mañana vamos a tomar vino, vamos a ir como corresponde. Estamos acá en Mendoza. Saludos para Boomerang y a toda la gente. Gracias, muchas gracias. Ramiro, Agustín, gracias.